Minuto 48, me pasó volando. Guarda con esa rodilla, guarda con esa rodilla. Paró el tomate, señores. Paró el tomate, Caravaglia. Fue un poco raro porque al principio el empezar a digerir el resultado, nada, con el tiempo empezamos a descubrir un par de cosas y a ver que la cosa no había salido tan mal. Tomamos una pelea muy difícil porque Mastro Marini la verdad es un peleador muy complejo. ¡Atención con esa izquierda de Fernández! No me lo estoy tomando como una revancha. Buscando el resultado opaca, el sentimiento y todo lo que pone en el laburo y la verdad que ahora lo que estoy haciendo es disfrutar un poco de lo que estamos haciendo. Mati es muy virtuoso, pero no había llegado tan bien físicamente y después él no tenía tal vez la calma mental que hoy sí tiene. Esto se lo debo mucho a mi equipo y a mi entrenador. Volví a ganar equipo y eso es lo que más rescato de todo esto. Creo que la gente vio lo que podemos dar con dos semanas de entrenamiento y ahora con mucho más tiempo creo que se va a notar mucho más nuestro trabajo. Yo estoy involucrado en la CMMA hace alrededor de seis años y medio y quería algo diferente para mi vida y sabía que si quería algo diferente tenía que involucrarme en el deporte. Ya desde el primer día me demostró ser un chico fuerte tanto en lo físico como en lo mental, sobre todo en lo mental, donde veía una situación muy difícil, él crecía y podía encontrar las herramientas para salir adelante. La otra vez escuché a un amigo que me decía una frase, que me decía, tenés dos opciones, si tenés la opción de estudiar, estudiá, si la vida no te da la opción de estudiar, vas a tener que recalarte a miña por tu lugar. El Jarra tiene eso, que él está siempre al 95% mentalmente positivo. Él puede haber perdido el primer y el segundo round, pero que su rival se quede tranquilo que en el tercero lo va a salir a noquear. Ya nos conocemos y lo único que va a hacer ahora es ser más visible lo que ya pasó. Para mí fue una pelea cerrada, a mi consideración la ha ganado Mati y cuando se llegan a las tarjetas en una pelea bastante cerrada como la de ellos, me parece que es difícil el fallo. Bien, mi expectativa es que espero que esté entrenado, espero que esté fuerte, porque yo mejoré, yo estoy mucho más capacitado que antes y pretendo dar un buen show y pretendo una buena pelea. Siempre respeto al rival, porque se habrá preparado y se va a preparar a mil, pero yo confío en lo que preparamos a el Jarra y va a ser una pelea dura, pero el Jarra se va a llevar el brazo en alto seguro. Llegamos mejor preparados porque ya la experiencia de haber peleado con él, entender el potencial del rival, te ayuda muchísimo más a preparar un plan. Tanto para él como para mí, ya nos conocemos y creo que la pelea va a ser mucho mejor que la anterior y el resultado va a ser mucho más visible. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.